¿Qué es lo que me gustó dibujar? Desde pequeño yo siempre me gustó dibujar, o sea, las historietas fue, yo creo que lo que me introdujo al mundo del arte en general. Mi mamá siempre que venía de la quincena me traía un par de historietas, en aquel momento se podían comprar aquí en San José. En el colegio me gustaba dibujar y era como el que dibujaba en la clase. Pero no era muy bueno realmente, o sea, no siento que dibujaba, dibujaba más o menos. Mi hermano, Giorgio, me invitó a una clase de dibujo cuando yo estaba en quinto año. Y cuando fui a la clase de dibujo yo dije, no sé si esto es lo que quiero hacer. Y me decidí a estudiar diseño gráfico, porque decirle a mi familia que me iba a ganar la vida dibujando no era muy, no creo que les hiciera mucha gracia. Antes, digamos, del primer contacto yo llevé unos cursos por correspondencia de la Joe Kubert School, de Joe Kubert. Y ahí recuerdo que en una de las tareas me puso, en una de las revisiones, si usted no trabaja en cómics debería. Entonces yo dije, ah, bueno. No recuerdo exactamente, pero pueden ser unos seis años, Troy Nichols y Yoconda armaron la convención que hicieron acá en la antigua aduana. Un tiempo después ellos siguieron trayendo artistas y trajeron a Jimmy Palmiotti y Amanda Conner. Me dijo, bueno, me gusta su trabajo, si quiere hacemos un proyecto. Y después, como él estaba, era el escritor de Harley Quinn junto a Amanda, me dijo que si quería hacer unas cosas para DC y Harley Quinn. Y ahí empezó la historia. Antes de hacer lo de DC, hice unas cosas para Marvel. Hice Deadpool y hice una cosa de Inhumans. Casualmente, me ofrecieron hacer cuatro páginas en el número aniversario de Deadpool. Y yo no sé si era casualidad o qué, pero me dieron las de Jimmy Palmiotti. O sea, con el que estaba haciendo las cosas de Harley Quinn, entonces fue muy, muy interesante. Pero cuando empecé a trabajar, primero para Marvel y después para DC, es muy, o sea, digo, yo no podía ni creerlo de aquí con la familia, ¿verdad? Feliz, pegando los brincos. Lo que pasa es que te digo honestamente, creo que es el único momento donde uno lo piensa un poco. Porque una vez que empieza el trabajo, es tan absorbente que no hay tiempo de pensar, estoy dibujando Harley Quinn. Y es mi caso personal, no me gusta pensar mucho en, estoy dibujando Batman. Porque eso te puede llevar a un tipo de inmovilización. O sea, decir, estoy dibujando un personaje muy importante. Y después te quedas así como, a la pucha, ¿y ahora qué hago? ¿Verdad? ¿Para dónde agarro? Es mejor, ok, es trabajo, y seguir, y seguir, y seguir, y ahí va, algún día, ¿verdad? ¿Qué refleja? A mí nunca nadie me ha preguntado ni cuántos años tengo, ni de dónde vengo, ni qué he hecho, nada. O sea, nadie, ni en DC, ni en Marvel, nadie me ha preguntado. Es más, nadie sabe ni cuántos años tengo, ni si tengo hijos, nada. O sea, a ellos les interesa al final el resultado. Por eso es que es importante enfocarse, digamos, en la calidad del trabajo. Porque eso es lo único que habla. La calidad del trabajo es lo que define si uno puede estar, ¿verdad?, en estas editoriales. Y la otra es entregar a tiempo, que es el otro detalle importante. Harley es un personaje muy importante en el mercado de Estados Unidos. O sea, hay gente que lo quiere mucho y gente que lo detesta, el personaje, ¿verdad? Pasa con los personajes que son muy polarizantes, ¿verdad?, que tienen esas características que hay gente que les gusta mucho, otros que no les gusta. Pero los que les gusta adoran a Harley, ¿verdad? Entonces, hay gente que ahorra cuatro dólares durante todo el mes, que es tal vez lo que tienen para entretenimiento y quieren algo, ¿verdad?, que haya sido hecho con cariño. Es muy bonito que la gente, en esos momentos que tienen la oportunidad de tener contacto con la gente que sigue la serie, es muy, muy bonito, muy gratificante. El proceso ideal es recibir el guión, hacer los layouts, que son los bocetos, que se lean bien y que funcionen para el proceso posterior. Pueden llevarte tres días, de tres a cuatro días, digamos, 22 páginas. Luego vendría lo que es el lápiz. Yo normalmente entinto mi propio trabajo, entonces el lápiz no es tan importante. Con tener un boceto que más o menos funcione, ya con eso voy encima de la tinta final. Y en el caso del color, normalmente, digamos, lo colorea otra persona. Usualmente tiende a ser la fase más rápida, digamos. Un colorista termina un libro completo tal vez en tres días. Pero ese es el proceso, layouts, lápiz, tintas y el color final. Y bueno, el diseño, obviamente, de texto y todo eso. Pero eso tampoco lo hacen, no, eso lo hace un diseñador. Sí me gustaría en algún momento tocar alguno Superman, Batman, La Mujer Maravilla. Digo, Harley está considerado ahorita uno de los cuatro pilares de DC. O sea, que es un personaje muy, muy importante. Pero tocar alguno de los otros personajes, aunque Batman ya lo puede dibujar. Y a La Mujer Maravilla también, en Harley Little Black Book. Y eventualmente sí me gustaría hacer algo mío, algo propio, mis personajes y eso. Pero en un futuro, digamos, llevarlo con calma. Ese sería como mi proyecto a futuro. Mi nombre es John Thames. Soy dibujante de DC Comics. Trabajo en la serie de Harley Quinn. Y soy tico. Trabajo en la serie de Harley Quinn.